De varias puñaladas fue asesinado un anciano de 69 años de edad por varios sujetos que ingresaron a su vivienda para intentar robarle la madrugada de este lunes en el barrio Villa Reconciliación. La víctima era comerciante en el mercado El Mayoreo. Los detalles con Tairis Guerrero. El señor Miguel Ángel Rivas, de 69 años de edad, falleció la madrugada de este lunes tras recibir varias estocadas en su cuerpo, luego que cinco hombres y una mujer aún con identidad desconocida entraran a su vivienda ubicada en el barrio Villa Reconciliación de Managua e intentarán robarle. Vecinos relatan que escucharon el crujir de sus techos cuando los delincuentes pretendían huir por la parte trasera, sin embargo uno de ellos junto con la joven fueron capturados por los habitantes y los otros cuatro se dieron a la fuga. Solo escuchamos los pasos en los techos de las casas porque anduvieron arriba de mi casa y en la casa vecina y gracias a Dios una vecina me vino a gritar que andaban, que eran ladrones porque yo pensé que eran gatos, pero así nos dimos cuenta y cuando ya salimos ya tenían a la muchacha allí que ya la habían bajado del techo y eso es lo que sabemos. Dicen que eran cuatro, bajaron a un varón y a la muchacha y dos que se fueron. La principal sospechosa de organizar este delito es una joven de aproximadamente 20 años quien aparentemente tenía un vínculo amoroso con el ahora fallecido. Como a eso de las ocho de la noche, una muchacha que era la compañera de él o no sé qué era, fue la coautora del delito, el cual ella no decía nada sino que se ponía a llorar y a llorar y a llorar. La vecina, la vecina que teníamos ahí cerca fue la que nos informó del cual nosotros llegamos al lugar y vimos que sí, tenían signos de sangre ella y el que estaba con ella. El uno de los que agarramos dijo que había cuatro personas más que son las que quedaron allá adentro, pero esas cuatro no salieron y no tuvimos más información de eso, del cual pues creo yo que la que participa más en eso fue la muchacha y es la que le pueden dar toda la información. Y nosotros como vecinos organizados tuvimos la fuerza de agarrarlos a los delincuentes y detenernos y entregarlos a la policía. ¿El señor con cuántas personas vivía? Él vivía solo con una hija que se acaba de ir a Estados Unidos y con su yerno, pero el yerno no estaba, estaba él solo y parece que él como tiene un negocito en el mayoreo, parece que de ahí se dio el caso. Rivas era un comerciante del mercado mayoreo que vendía agua helada y hielo al por mayor, efectivos policiales del Distrito 6 de Managua y peritos de criminalística realizan las investigaciones de este lamentable hecho. En tanto, el cuerpo del oxiso sería trasladado a la morgue del Instituto de Medicina Legal. Con cámara de Francisco Espinosa, Tairis Guerrero Sequeira.